Virtual Sound TV presenta Live Sessions Los mejores DJs reunidos en el estudio Con transmisión en vivo Live Sessions Presentado por V-Sound Entertainment Audio Iluminación y Video ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenas noches Un episodio más de Live Sessions ¿Cómo estamos? Aquí ya preparándonos para un fin de semana Un poco fuerte, arduo Y bueno, pues ni modo, así es el trabajo Y hoy tenemos a Dee Stasik Desde Rusia, un buen DJ Con corazón mexicano Así es, ya está en casa, ya está en el estudio Ahorita en 45 minutos vamos a la entrevista Saber un poco de su historia Y sus fechas próximas para que estén siguiéndolos ahí ¿Va? Pues bueno, como saben Siempre hacemos el warm-up Con un buen house El house que me ha llevado a varios países Así como Colombia, Chile Miami Bueno, Estados Unidos Filadelfia Que tengo ahí un programa Bueno, pues El house Nunca hay que perderle la fe Nunca pasará de moda Bueno, eso creo yo Ya tiene 30 años Sonando Y no pasa de moda ¿Va? Entonces, ahorita regresamos en 45 minutos Para la entrevista a Dee Stasik ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Unos dos minutos para comenzar la entrevista. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por ver el video. Sí, 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 va a estar en YouTube este video en la próxima semana. Y recuerden www.youtube.com-virtualsound. Ahí encontrarán los videos de todos los episodios pasados y el Stasic ahí estará. ¿No? Perfecto. Oye, tengo unas preguntas para ti. Una serie de preguntas. No son muchas, pero son incómodas. No, es cierto. Ok. Oye, ¿cuánto tiempo llevas en México? Desde el 1990. Venga, 1990. Ah, perfecto. Desde el 90. ¿Cuántos años tienes? 28. 28. Entonces, no, pues llegaste casi de brazos. A los 5, sí. Sí, sí. Fue un cambio radical. Más que nada para mí, chiquito. Bueno, si no entendía qué pasaba, ¿no? Ok. ¿Cómo fue tu acercamiento a las tornamesas? Yo creo que la influencia principal fue mi hermano. Él tocaba. Ah. Él fue el que tocaba antes de mí. Es mayor que yo. Ah, ok. Así él solía tocar. Iba a fiestas, iba a John Digweed. Y para mí eso fue como algo impresionante. No sabía qué era. Iba por mí a la escuela y me ponía, me ponía, pues, discos, ¿no? Y me ponía todo. Me alteraba en el carro. Yo no sabía qué pasaba, ¿no? Y poco a poco fui, digamos que se fue, pues, metiendo en mí, ¿no? La electrónica y así ya quedó. No pude más. Y ya el día de hoy, después de unos cuantos años. ¿Ya cuántos años llevas de DJ? Pues a los 15 empecé a practicar. Ah, un rato, ya casi 15 años. Sí. No, pues sí, este, qué bueno que has estado y se nota cuando la gente sabe, cuando te nutres de buenas influencias. Y, bueno, ya cuando haces tus sets lo demuestras y lo goza la gente y, pues, uno mismo, ¿no? Claro. Oye, ¿cómo has visto la escena mexicana? ¿Qué cosas buenas, qué cosas malas podrías toparte en ella? Pues, realmente malas. No sé qué decirte porque yo veo que más bien la escena electrónica mexicana está subiendo. Va con todo y yo creo que actualmente estamos mucho mejor que nunca. Ok. Sí, se ha avanzado muchísimo. Hay muchos artistas que constantemente están apareciendo y muchos que están haciendo muy buena música. Y, pues, bueno, ahí va. Yo creo que vamos, poco a poco nos va a conocer todo el mundo más y más. Con fuerza, sí. La escena mexicana ha sido un buen, como público ha sido un par de aguas para muchos productores internacionales y, bueno, como nacionales, igual se ha prestado espacio para muchos, ¿no? Digo, obviamente tú eres más mexicano que ruso, ¿no? Bueno, 50-50. Sí, claro. Esa es la mascota. La mascota, sí, sí. Está visitando. Está visitando, sí, sí, sí. Oye, y la escena mundial, ¿cómo la ves ahora con el cambio de la evolución de la música que ahora los nuevos géneros, como el dubstep o lo que ahora le llaman progresivo, electrohouse principalmente, ¿no? ¿Cómo ves a estos nuevos artistas? Bueno, estos artistas que han estado presentes como Nervo, Sibao, Key… Skrillex, ¿no? Skrillex, con el dubstep. Con todo, ¿no? Llenan estadios y todo y, wow. Pues, ¿qué te puedo decir? Simplemente es algo… unos nuevos sonidos que no teníamos en mente que… ¿Mejor? ¿Sí, igual? Sí, sí. Ok. Ok. Bueno, ¿qué te puedo decir? No sé, yo realmente de esos artistas no conozco mucho, pero el respeto es total para ellos, qué bueno que van con todos, se ve que están jalando mucha gente. Sí. Y pues es interesante, ¿no? Las propuestas. Las propuestas que están entregando, claro. Sí, y tus influencias, ¿quiénes son? Mis influencias. ¿Qué te podría decir? Yo creo que principalmente mis papás. ¿Tus papás? Sí, música clásica. Ah, cierto, que son músicos. Sí, desde ahí, desde chiquito era así automático, ¿no? La música. Después, digamos que Pink Floyd. Pink Floyd también fue importantísimo para mí. Y bueno, y después de eso, mi hermano llegó, ¿no? Con la electrónica y pues como que automáticamente me la… ya. Te lo metió por los oídos. Sí, me lo pasó, me lo transmitió y listo, y ya. Ok. Sí. Oye, ¿qué presentaciones tienes cercanas? Bueno, próximamente tenemos el sábado 22 de junio en Terraza Centro Cultural España, a partir de las 9 de la noche, entrada libre. Entonces, todo el que guste ir. Ah, sí. El sábado es más relax, entonces. Perfecto. ¿Es este sábado? No. 15 días más. Sí, sí. Y después, al final, 29 de junio también, en Juca Condesa. Juca Condesa. Sí. Perfecto, pues echarnos una juquita. No, excelente, sí. Sí, sí. Oye, y este… vemos que los medios de comunicación te siguen, están al pendiente de tu trabajo. Sí, claro. Como el universal, ¿no? Claro, también, sí. Recientemente tuve una entrevista y fue interesante tener ese apoyo también. Qué bueno, oye, pero sí, este… ¿qué podría significar eso para tu carrera? ¿Un impulso? Yo creo que sí, va a ser un impulso importante, sí. Es, eh… también estás en FG Radio, creo que también. Claro, sí, como residente, sí, a partir de febrero. De febrero han estado presentes ahí. Sí. Bueno, pues ahora has estado presente en todos lados. Ahí vamos, sí, poco a poco. Qué bueno, qué bueno, me da gusto que… a ver si te agradecemos que hayas estado con nosotros, que haya… que se puedan abrir las puertas, digo, como… El plan es, desde un principio, que este canal, este programa, es para abrir la puerta a todos los DJs, tanto nuevos talentos como top DJs, como los que… digo, son muy buenos, pero luego no buscan el estrellato, sino nada más toca hacer lo suyo, ¿no? Sí, claro. Pues no se dan a conocer, entonces, ni cómo saber que están ahí. Exactamente, siempre hay un medio. Entonces, esta es la oportunidad para todos que vengan y los disfruten, hagan lo que les gusta. Exactamente. Y como podrán ver, el set de Stasic, pues es un progresivo que normalmente ya no se toca en muchos lugares, porque piensan que el progresivo es otra cosa, pero el sonido de Stasic es muy puro, muy fino, lo van a disfrutar, lo van a gozar, chéquenlo y… Pues sí, chéquen mi página, hay bastantes sets ahí, para que conozcan más, es stasicte.com y pues cortito y conciso, stasicte.com Stasicte, por tu apellido, ¿cómo es? Tocaref Tocaref, entonces, stasicte.com De hecho, ahí chéquenlo, también vayan a los eventos, son entradas libres, No hay en el Foro de España, Centro de Escultura de España y pues también en Juca Condesa, ¿va? Sí, exacto. Pues bueno, pues muchas gracias, Stasic. Al contrario, gracias a ustedes. Ahí tienes tu casa. Sí. ¿Tienes dos discos para regalar? Claro, regalamos dos discos. Ah, ok, les vamos a hacer una dinámica a los amigos. ¿Qué dinámica te gustaría poner para que vengan? ¿Qué tendrás en mente? ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? ¿Qué puede ser? Uy, ok, sí, puede ser. ¿Sí? ¿Puedes encontrarlos? Claro. ¿Sí? Exactamente, el que nos mande a nuestro chat de Ustream, la respuesta que es ¿En qué ciudad de Rusia es originario Stasic? Entonces, este, ahí, 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 chequenlo en su, en su página. Claro. Para que entren a ver y todo este rollo. Entonces, este, ahí los primeros dos, les mandaremos la música de Stasic, está muy buena, se las recomiendo, ya ven que no me gusta cualquier cosa, entonces ahí nada más les digo. Entonces, este, muchas gracias. No, gracias a ti. Estamos en contacto. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.